Ya estamos para compartir una nueva edición de Brava en el 7. Vamos a arrancar con el repaso de las 30 mejores y ya sabés que si querés votar alguna de las canciones del listado o podés ver también todas las que están en justamente nuestro ranking, tenés que ingresar en www.brava.com.ar Vamos a empezar bailando con Willy William que quiere ingresar en el listado de las 30 mejores. Después nos vamos a encontrar con Jonas Arruf que hoy presenta su nuevo disco y nosotros lo tenemos presente, muy presente y avanzando en las 30 mejores. Y también vamos a tener a Santos. Quédate ahí porque esto es el repaso de las 30 mejores en Brava en el 7. En el rubro musical, Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza. Bueno, qué alegría. Gracias, gracias Aptra. Gracias a todas las autoridades de Grupo América por apoyarnos, por alentarnos. Somos una radio que quiso hacer televisión y este reconocimiento nos alegra el alma. Lo quiero compartir con los compañeros de Eterna que hacen productos increíbles también. Compartirlo con toda mi familia de Brava, Raúl, Omar, Ana, Claudia, Caro. Agradecerles a Ariel Robert, Gustavo Bastías. A los chicos de la mesa, vamos Mendoza, mis compañeros de Canal 7. A las familias que nos están siguiendo por televisión. Así que gracias por el apoyo y por el aliento de siempre. Y gracias por este reconocimiento, estamos muy felices. Si quieres votar esta canción, lo podés hacer. Sube, baja, la decisión es tuya. Willy William, voodoo song. Sube, baja, la decisión es tuya. Tú ves que tú te sientes bien. Uh-huh. Tú ves que tú te sientes bien. C'est ça. Va-di, explique-toi. C'est ça. Va-di, explique-toi. C'est ça. Va-di, explique-toi. C'est ça. Mais avant tout. Faut bouger la tête. Faut bouger la tête. Mais faut bouger la tête. Mais faut bouger la tête. C'est yeah 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 C'est yeah 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 C'est yeah 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 Sur un trupet Ça c'est le genre de mélodie Qui te rentre bien dans la tête Je te vois déjà faire comme si tu étais à Bonne, bonne, bonne Vas-y t'inquiète Bouge tes fesses comme un bonnet, bonnet Jim me fait twerk et le poulet, poulet Sur un sample que tu connais, connais Bouge tes épaules et vas-y déconne, déconne bien Tu veux que tu te sens mieux C'est ça Va-di, explique-toi Mais avant tout Fais bouger la tête Mais fais bouger la tête Mais fais bouger la tête Mais fais bouger la tête C'est yeah 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 C'est yeah 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 C'est yeah 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 C'est un trupet C'est la carte de te sens mieux C'est la carte de te sens mieux C'est la carte de te sens mieux Mais fais bouger la tête Mais fais bouger la tête Mais fais bouger la tête C'est la carte de te sens mieux C'est la carte de te sens mieux J'ai닝 des monnaies Mais jeque C'est la carte de te sens mieux C'est la carte de te sens mieux C'est la carte d'enqu트 Mais jeque ¡Suscríbete al canal! Repasamos otras de las canciones que formaron parte de las 30 mejores Canto para bailar, tus ojos no me ven con Sin Límite Canto para bailar, tus ojos no me ven con Sin Límite Y tú, a ese sí le das tu amor Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Soy invisible para ti La cumbia Sin Límite Con canto Canto para bailar Si suena, que suene así Me duele verte llorar por ese imbécil Por ese idiota que no se merece Que tus ojitos de angelito Derrame en una lágrima Y yo que te amo tanto, tu amor va a regalarte Mi vida entera, quiero entregarte Si para él eres una en el mundo Y para mí tú eres mi mundo Es idiota El que te humilla, el que te ignora El que te trata tan mal Y tú, a ese sí le das tu amor Es idiota La que te humilla, el que te ignora El que te trata tan mal Y tú, a ese sí le das tu amor Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Soy invisible para ti Para ti La cumple sin límite Con canto Canto para bailar Si sueña Que sueña Si tú supieras como estoy sufriendo Ey Aunque sea un poquito de tu amor Y yo miro como lloras por él Con la esperanza de que un día te dé Ey Aunque sea un poquito de tu amor Brava y Vipantins cumplieron el mega sueño Felicitaciones Brisa Carleto Felicitaciones ganadora del viaje a Europa Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida Pelea, hace mérito y lo logra Por supuesto que está en las 30 mejores de Brava Jonas Arruf, no te acerques Un paso más Que hoy ya puedo vivir sin tu amor Sin tus besos que hieré Y me hacen sufrir Ya me acostumbré a vivir sin ti Porque con menos problemas Hoy la tengo a ella que sabe valorar Que mi historia con vos mi amor Seguro fracasará Porque con menos problemas Hoy la tengo a ella que sabe valorar Que mi historia con vos mi amor Seguro fracasará No te acerques, no des Un paso más Que esta pena no es más que el impulso Que me hace seguir Porque sé que en tu vida amor Yo no soy prioridad Amor mío te vas Aunque yo siga aquí No te acerques y piensas que soy solo un juego Ni pretendas de mí lo que quieres del resto Ya no me digas nada Si son solo palabras Si ya no sientes nada No vas a engatusarme con todos tus cuentos Porque con menos problemas Hoy la tengo a ella que sabe valorar Que mi historia con vos mi amor Seguro fracasará Porque con menos problemas Hoy la tengo a ella que sabe valorar Que mi historia con vos mi amor Seguro fracasará Porque con menos problemas Hoy la tengo a ella que sabe valorar Que mi historia con vos mi amor Seguro fracasará Que con menos problemas Hoy la tengo a ella que sabe valorar Que mi historia con vos mi amor Seguro fracasará Una nueva producción Y la vas a ver pasar Las minas no esperan a que vos te decidas Señores Llegó el gran día Hay que salir a tocar Una banda de rock Dará origen A algo más Que rock Chicos me voy Nos divertimos un montón Pero Mamut no existe más Yo tengo una banda Que no tiene el cantante Y podés caer en un ensato Y hacemos pruebas Vale genial Aventuras Amores Corridas Y sobre todo Decime Entradas para mí y los chicos Para Masacre Mucho agite Mamut Nueva serie Nueva serie Muy pronto No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don de moverte No pares No quiero que la noche en ti Habla claro que lo menos que hay es tiempo No, no, no Nena Y aunque ya bailamos, quiero otra vez, quiero otra vez En el piso 21, quiero otra vez, baby En la cara en la tundera, quiero otra vez Santos Puebla ya baila en tu espacio, de aquí, de aquí para allá Si te gustó y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí y como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte siempre conmigo No quiero perderte, estoy convencido Sé que te gustó y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí y como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Tienes cinco pies de altura, súper petit, elite, mi first beat Actriz con los demás, pero para mí Pamela, llegó tu top milí, estoy en un piso 21, haciéndote el remix Baila suave, pero sin quitarte el traje, salvaje de este viaje no me baje Yo quiero recorrer todo tu paisaje, beber tu rebaje Te quítate conmigo, hámelo con coraje, trae la toalla, vas a mojarte Tranquila, tranquila que le llamamos a mojarte, despacito es más interesante Y si sortija mami no tienes que complicarte Báilame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes un don de mojarte Bueno padre, que te gustó y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no pegamos más el tiempo Muero por tenerte, siempre conmigo, sigo lentamente, y dime al oído Que yo te gustó y por ti yo me quedo, hasta que amanezca contigo Me entrego, piensas en mí, como yo en ti, habla claro que lo menos que hay es tiempo Más, tú sabías, piso 21, Santos, Dinel, este es el remix Tiny, revolucionario En el rubro musical Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza Bueno, que alegría, gracias, gracias a Aptra Gracias a todas las autoridades de Grupo América Por apoyarnos, por alentarnos Somos una radio que quiso hacer televisión Y este reconocimiento nos alegra el alma Lo quiero compartir con los compañeros de Eterna Que hacen productos increíbles también Compartirlo con toda mi familia de Brava Raúl, Omar, Ana, Claudia, Caro Agradecerles a Ariel Robert, Gustavo Bastías A los chicos de la mesa, vamos Mendoza Mis compañeros de Canal 7 A las familias que nos están siguiendo por televisión Así que gracias por el apoyo Y por el aliento de siempre Y gracias por este reconocimiento Estamos muy felices Una ironía sobre la idiosincrasia que tenemos los argentinos Así define el líder de los pericos, Juancho Aleirón A su nuevo disco, Sound América Hoy te vamos a presentar su nuevo corte Se llama Todos lo hacen Y es lo que vamos a ver en Brava en el 7 Además, te traemos a una artista argentina Que vuelve a la escena musical A través de una serie de ficción Estamos hablando de Daniela Herrero Y su videoclip de las estrellas Así comienza entonces el Made in Argentina En Brava en el 7 Si tenemos un problema No vamos a poder salir con el audio en vivo No están los cables de los instrumentos No va a salir en vivo el audio Es impresionante, se llama Playback Ok, Playback Vale Ah, para, para, para Una cosa más ¿El estudio no está en condiciones de habilitación? ¿Puede haber alguna falla, algún problema? Si todos lo hacen, vamos ¿Por qué no? Si todos lo hacen Perdón, 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 perdón Porque yo no Soy parte de un juego Que nadie intentó Perdón, perdón, perdón Que culpa tengo yo Perdón, perdón, perdón Si todos lo hacen Te bajo la línea Te doy un sermón Me lavo las manos, las manos Primero estoy yo Ah, ah, ah Perdón, perdón, perdón ¿Qué culpa tengo yo? Ah, ah Perdón, perdón, perdón Si todos lo hacen No te hago la fila No soy un perdedor Voy por la banquina No me importa quién sos No pido permiso Me aprovecho de vos Soy el que te empuja A perder la razón Voy quedando solo A la cima voy Los miro de arriba Los miro de arriba Y arriba no hay Lugar para los Perdón, perdón, perdón Que culpa tengo yo Perdón, perdón, perdón Si todos lo hacen Perdón, perdón, perdón Perdón, 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 perdón Que culpa tengo yo Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Si todos lo hacen Perdón, perdón, perdón Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón Como un libro que nadie leyó Lo conocen su historia Y la escriben a prueba y error Fantaseando la gloria Un edipo que no terminó Repetir de memoria Una herida secándose al sol Flores y fobias Pero vos Tienes la llave Pero vos sabes que sí Que ahora todo está por darse Que ahora vas a ser feliz Las estrellas No se apagran Van corteando la ciudad Son guerreras Maquilladas Son las nenas de papá Las estrellas Estrelladas Cuando ya no pueden más Van al frente Las armadas Van buscando a quien las ame De verdad Nadie llega a este mundo Con toda la lista completa No se cruza la meta Sin antes Correr la carrera No te rías de nadie jamás No te mueras de pena No te apures mujer Por llegar siempre es una de cal Y una de arena Y ahora vos Puedes salvarte Ahora brillas Porque sí Ahora todo está a tu alcance Hay perdices destinadas Para ti Las estrellas Las estrellas No se apagran Van corteando la ciudad Más que amigas Son hermanas Son toreras de la ser Las estrellas Ángeladas Ángeladas Cuando aprendan a besar Van al frente Desaterras Van buscando como tees Que en las alas ya no esperan Ahora salen A buscar Brava y Vipantins Cumplieron el mega sueño Felicitaciones Brisa Carleto Felicitaciones Ganadora Del viaje a Europa Elegimos la peli Más brava del cine Elegimos la peli Más brava del cine Lionsgate Millennium Un de los más brutales dictadores Con la clave Para testificar Te puedo asegurar Estamos más que preparados Para cualquier asociación ¿Para para ese asociación? Si Kinkade está muerto Estarás pagando en full Hay una casa segura No de ahí Ryan Reynolds Samuel Jackson Salma Hayek El transporte está ahí ¿Qué? ¿Qué? 27 veces Puedes un tiempo Hace tal vez que me intentó 20 28 Cuando todo se complica Fue safe from all You won't last One hour without me Tell us Where your husband is You lost my husband Do you have any idea How stupid you sound The only way Bryce And Kinkade Don't make it It's that they kill Each other first Lo más difícil Es protegerlo Duro de cuidar Solo en cines Una nueva producción La vas a ver pasar Las minas no esperan a que vos te decidas Señores, llegó el gran día Hay que salir a tocar Una banda de rock Dará origen a algo más Qué rock Chicos, me voy Nos divertimos un montón Pero Mamut no existe más Yo tengo una banda que no tiene cantante Y podés caer a un ensayo Y hacemos pruebas Vale, genial Aventuras Amores Corridas Y sobre todo Decime Entradas para mí y los chicos Para Masacre Mucho agite Mamut Nueva serie Muy pronto Por el 7 Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora Vuelven por más Hoy en nuestro Bloque Jurásico Vamos a escuchar una canción del año 1992 En ese año se editaba en Estados Unidos Y un año después se editaba en Europa en el año 1993 Hablamos de Inner Circle y el éxito Sweet a la la long Long, 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 long Come on атов La 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 Long Standing across the room I saw you smile I said I wanna talk to you For a little while But before I make my move My emotions start running wild My tongue gets tied And that's no lie ¡Suscríbete al canal! 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 No puede ser... ¡Suscríbete al canal! 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 Porque no hay que andarse haciendo la cabeza, mientras no parece el indicado. Disfrutemos, disfrutemos del equivocado, el principio es duro, ya no da en el amor. Si el lobo feroz, te ve, te bollo y te come mejor. Porque no hay que andarse haciendo la cabeza, mientras no parece el indicado. Disfrutemos, disfrutemos del equivocado. Porque no hay que andarse haciendo la cabeza, mientras no parece el indicado. Disfrutemos, disfrutemos del equivocado. Cumbia Baby, esto es Mano Arriba. Hora de mover. Si te gustó lo que viste recién, bueno, esta parte te va a encantar. Vamos a bailar rock con Tony Costa, que se presentó en Chile. Un tema de Elvis, estilo fitness de Tony Costa, aparte con un look que Tony está cada vez más joven y enérgico. Y nos vamos a quedar en ese hermoso escenario en el país vecino, en Chile, porque Josman Urbina también subió al escenario, Pedro. Con un reggaetón fiel a su estilo, con esa ropa de Venezuela y la sigue rompiendo con reggaetón. Te recuerdo que está los días miércoles 20.30 horas en Pedro y Pi y los días jueves 19.30 horas en Pedro y Pi. San Martín 16.74 de Godicruz. Te esperamos en todas nuestras clases. Esta parte con la que vamos a cerrar, te digo, es el preferido de uno de nuestros compañeros de Bravo, no vamos a decir quién. Y seguramente muchos recordarán la peli Full Monte. Y bueno, algo similar van a ver en el escenario con Pedro y algunos muchachos que los acompañan. Bueno, estuvimos ahí en Chile con esta convención tan importante organizada por Dafne Vanessa y cerramos con Maca. Hicimos bailar a todos los chicos, los subimos a la tarima, algunos profis y también otros alumnos. Así que van a ver algunas escenas especiales, pero con mucha onda y lo que es la actividad y la alegría a través del movimiento. Por supuesto, bailando el 20 para acá de Ricky Martin y Maluma. Antes del cierre, quiero que me cuentes, Pedro, ¿cuándo se viene la fiesta de los mil colores? Fiesta de los mil colores, subsecretaría de deportes. La vamos a hacer en el lugar, en la plaza de estacionamiento del estadio. Sábado 16 de septiembre, 16 horas. ¿Cuál es la consigna? Ir con ropa de colores, porque se viene la primavera. Vamos a tener clases de fitness, de latino, de zumba, con profes del staff, con Betiana Lampa, con profes de su staff y también de Pedro y Pi. Como invitada especial, ¿quién va a estar? ¿Quién? Terremoto López. Terremoto López, que la está rompiendo en las taímas más importantes del país, va a estar nuevamente desde Buenos Aires, en Mendoza. ¿Quiénes te acompañan, Pedro, en el programa de hoy? Kangoo Club San Martín Sur 961. Las botas estas que estuvimos mostrando el programa pasado, todo lo que fue el Mendoza Salta. Ropa Britney, que se viene toda la nueva temporada, ya están a full, pidiendo esos conjuntos musculosos, calzas, para esta primavera-verano. Y también, como siempre, Copa México Argentina, que la tenemos, la edición, en Mendoza, el 15 de octubre. Acá tenés los teléfonos de contacto, tenés la imagen en el bustelo de Maivea Noé, para que puedas subir a tu grupo, a tarima, exhibición, competencia, distintos estilos y demás. Acá tenés toda la info. Y no te olvides, La Hora de Mover suena en la 94.9, con Claudia, con Caro, con Anita, de lunes a viernes, a las 13 y a las 19. ¿Pedro, estás listo? ¡Estamos listos! Arranca La Hora de Mover, la segunda parte, aquí en Bravo en el 7. Arranca La Hora de Mover, la segunda parte, aquí en Bravo en el 7. Arranca La Hora de Mover, la segunda parte, aquí en Bravo en el 7. Arranca La Hora de Mover, la segunda parte, aquí en Bravo en el 7. Arranca La Hora de Mover, la segunda parte, aquí en Bravo en el 7. Arranca La Hora de Mover, la segunda parte, aquí en Bravo en el 7. Arranca La Hora de Mover. Arranca La Hora de Mover. ¡Gracias! De lo que pasa que la barranda no arranca Quitarle el freno y saca la palanca Esto es música solo para mujeres conmigo No se equivoque ninguno Yo soy tu cena, tu almuerzo y tu desayuno Yo soy tu arroz, tu eres mi caraota A mí me gusta como tu grandotota Este es el ritmo que está que explota Eres amante de lo prohibido, de lo peligroso Música de barrio y plena pa'l mafioso Pa'l mafioso, pa'l mafioso Pa'l mafioso, lo tipo es poderoso A ti no venga, tiratele gracioso Como tranquilo, pero bochinchoso Bochinchoso, bochinchoso ¡Gracias! ¡Gracias! Para ustedes, gracias Brava, la radio con más energía presenta Bueno, tenia pensado que nosotros, Mamut Sea la banda que toque la bienvenida ¿Qué pasa si el rumino me dice que no quiere ir al recital? Una nueva producción Y la vas a ver pasar Las minas no esperan a que vos te decidas Señores, llegó el gran día, hay que salir a tocar Una banda de rock dará origen a algo más que rock Chicos, me voy Nos divertimos un montón Pero Mamut no existe más Yo tengo una banda que no tiene cantante Y podes caer a un ensayo y hacemos pruebas Vale, genial Aventuras, amores, corridas y sobre todo Decime Entradas para mi los chicos Para masacre, mucho agite Mamut, nueva serie Muy pronto por el 7 Ya estamos, eh Hasta acá llegamos con esta edición de Brava en el 7 Y la invitación, por supuesto, es para que nos escuches todos los días Las 24 horas en nuestra radio en Brava 94.9 Y también acordate de reencontrarte aquí con nosotros en Brava en el 7 El próximo fin de semana Chau chau